Amigos, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a ¿Qué pasó esta semana? El resumen en podcast para dar a conocer los hechos más relevantes de 20 Venezuela entre los días del 22 al 26 de febrero. Los acompaña María Alexandra Nogales y de esta manera comenzamos. María Corina rechaza la participación de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmando que dicha participación no habla bien del líder chavista, pero sí habla muy mal de las Naciones Unidas. A su vez, sobre la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, la dirigente política sentenció que tales crímenes han sido firmemente expuestos durante años y que el país tiene un estado criminal en el poder. Aseguró que no es una dictadura tradicional. Por otra parte, desde el Comité de 20 Derechos Humanos condenaron las muertes de Elianis Martínez, de 17 años de edad, y Eduarlis Falcone, de 20 años de edad. Quienes fueron víctimas de homicidio luego de ser violadas en Turén, así como el asesinato de Carmine Sosa, de 33 años de edad, en Araure, estado portuguesa, en menos de 48 horas. Destacaron dentro de su comunicado que estas agresiones demuestran la violencia existente contra la mujer en Venezuela, que ha aumentado de manera progresiva en los últimos años. Y durante un contacto telefónico con una prestigiosa emisora de radio, el dirigente nacional de 20 Venezuela, Omar González Moreno, afirmó este viernes que las últimas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra altos cómplices del régimen de Nicolás Maduro incrementan la presión internacional y lo pone contra las cuerdas. Señaló que la medida de deportación contra la embajadora de la Unión Europea en el país fue una simple malqueridez por parte de la usurpación y una decisión que calienta aún más el clima de por sí tenso entre el régimen y las potencias democráticas del mundo. Amigos, y de esta manera llegamos al final del resumen en podcast de qué pasó esta semana. Les recuerdo que para ampliar estas y otras informaciones pueden ingresar a nuestra página web www.ventavenezuela.org. Los acompaño María Alexandra Nogales. Que tengan un feliz fin de semana.